Diferentes actividades se realizó durante la semana recién pasada en la comuna de Villa Higgins, la Intendente Regional de Aysén, Jimena Órdenes Neira, y parte del Gabinete Regional, dentro de las que se destacó la inauguración de la posta de salud de la localidad, obras que vienen a mejorar la calidad de la atención de salud luego de 20 años de haber sido construida. Las obras de remodelación de la posta rural contemplaron la ampliación de los box de atención, la incorporación de un box de especialidad, además de un área de esterilización, bodegas de aseo, materiales y equipos, cambio de revestimiento interior y exterior, incorporación de bodegas para compresión textal y un grupo electrógeno y residuos sólidos. Marcus Campos, presidente del Comité de Salud Rural de Villa Higgins, valoró y agradeció estas obras, haciendo hincapié en que otorga seguridad y confianza a vecinos y vecinas, como también a quienes visitan la localidad, destacando la calidez de los profesionales que allí trabajan. Es una emoción que difícilmente transmitirla en forma verbal, porque se lleva adentro. Es un anhelo soñado, la infraestructura preciosa, el equipo que lo conforma, el auxiliar paramédico, desde el auxiliar chofer, el doctor, el odontólogo. Y lo que más te enorgullece y te enriquece ver es que cuando tú llegas aquí, sentir que alguien te recibe con cariño, armonía, disposición, y eso es inevaluable. Angélica Cruces, concejala de la comuna, también se refirió al buen trabajo que realizan los profesionales de la salud con la comunidad. Lo que yo destaco es el trabajo que han hecho los profesionales, el doctor muy preocupado de la comunidad, de trabajar también con la comunidad, enseñar lo que sabe, en charlas, capacitaciones, la odontóloga también trabaja mucho con la escuela, con el jardín, está pendiente de los horarios de los niños. Ha cambiado mucho el sistema en los niños, en cuidarse, en su autocuidado. Por su parte, el médico permanente Claudio Oraya dijo estar feliz con estas nuevas dependencias y orgulloso de poder trabajar en una zona tan aislada de la región, entregando seguridad en un tema tan importante como lo es la salud. Yo no creo haber estado antes en una zona con gente tan valiente. Pensando en que antiguamente aquí solo se contaban con algunos medios muy rudimentarios para atender las necesidades de salud y hoy en día con la llegada tanto de PIA, que es nuestra odontóloga como la mía, creo que hemos dado un gran soporte para la población y la gente hoy en día se siente más segura, sabe que puede pasarle algo eventualmente grave y cuentan con un apoyo y no tienen esa inseguridad, quiera darle el pan de cada día. La remodelación de la posta se logró gracias a los aportes del gobierno regional por un muerto cercano a los 80 millones de pesos. Ana María Navarrete, secretaria regional ministerial de Salud, indicó que para el gobierno es prioridad poder otorgar una mejor salud a la población. Esta posta viene a ser un tremendo logro para la comunidad, para el ministerio, para la municipalidad, para todos los habitantes de la región incluso, porque viene a cumplir una función muy importante que es poder entregar salud con mucha mayor resolutividad. El tener un médico y un dentista en forma permanente, más un equipo de paramédicos que están aquí funcionando todos los días del año, es un tremendo aporte a la salud y va a venir a solucionar muchos problemas. Otra obra de importancia para la comuna es la reposición de la subcomisaría de Villohiggins, instalaciones que ya se encuentran en etapa de construcción y que también fueron visitadas por la intendente regional. Cristian Monríquez, secretario regional ministerial de Obras Públicas, detalló las obras que se encuentran realizando. Una nueva reten y además tres casas que están anexas al mismo recinto y el mejoramiento también de las caballerizas. Toda la obra es más de 780 millones de pesos que se financia el gobierno regional, pero nosotros participamos como Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Arquitectura y el avance hoy día podemos estar satisfechos de acuerdo al programa. Estamos cercanos al 60% y esperamos poder cumplir a través de la empresa contratista Cristi en octubre ya estar finalizando según lo que indican las condiciones del contrato. Por su parte, el capitán Ariel Campos destacó que con estas nuevas dependencias, Carabineros podrá realizar una mejor labor en la zona geográfica estratégica para nuestro país. Para nosotros obviamente es muy importante vivir este proceso de renovación en cuanto a lo que respecta a la infraestructura con que contamos para poder ejercer nuestra labor en la comuna de Villojins. Como bien es cierto y como es sabido, nosotros cumplimos una doble función acá que por una parte está el tema del resguardo de nuestra frontera y además de poder entregar los servicios policiales que requiere la comunidad. Jorge Abello, consejero regional de la provincia Capitán Prat, quien también visitó las obras, destacó la importancia de esta nueva subcomisaría. Por tanto es muy importante la visión que tuvo el Consejo Regional y las autoridades de gobierno para priorizar este proyecto y dotar de infraestructura digna para cumplir una función tan importante como lo que hacen Carabineros de Chile en sectores tan aislados como es Villojiguis. Jimena Órdenes Neira también participó de la ceremonia de puesta de la primera piedra de lo que será el futuro alcantarillado de Villojiguis, proyecto que será ejecutado gracias al financiamiento del gobierno regional de Aysén por medio del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas y que contempla la construcción de 248 uniones domiciliarias las cuales consideran 10 casetas sanitarias, 9.000 metros de colectores públicos, una planta elevadora y una planta de tratamiento de lodos activados con descarga al río Mosco. René Guzmán, presidente de la Junta de Vecinos, se mostró orgulloso y agradecido de que su localidad cuente, después de años, con este importante avance. Para mí es un orgullo, es un orgullo como lo dije en el discurso y pucha y nada, nosotros como habitantes de esta comuna solamente agradecerle a las autoridades además, encabezadas por la intendenta regional que ha tenido un gran empeño en esto y todo el gobierno regional. Por su parte, el alcalde de la comuna, Roberto Recabal, destacó la importante inversión que está realizando el gobierno en su comuna. La verdad que la comuna de O'Higgins y nosotros damos las gracias al gobierno de la administración de la presidenta Bachelet porque tenemos, creo, que la comuna que más inversión pública tiene en este momento, somos 550 habitantes, pero hemos logrado, con mucho esfuerzo de alcaldes, autoridades regionales y nacionales, conseguir una gran inversión en la comuna. Jimena Ordenes Neira, intendente regional, destacó de la visita a Billo O'Higgins indicando el compromiso que tiene el gobierno con el desarrollo de las comunas más aisladas de nuestra región. Nosotros tenemos el desafío de que todos los temas de saneamiento básico estén concluidos cuando también termine la gestión del gobierno de la presidenta Bachelet en la región. Y en ese sentido tenemos el proyecto de alcantarillado en la comuna de O'Higgins, el mejoramiento del sistema de agua potable rural y también el programa de cierre del vertedero y la construcción de un nuevo relleno sanitario. Con esas tres obras sin duda que cambiamos mucho la situación respecto al saneamiento básico en temas de acceso a la salud, la inauguración de una nueva posta, la dotación de nuevos profesionales que se incorporan al servicio que durante años han entregado los paramédicos, el equipamiento de la posta e infraestructura pública como es la subcomisaría, sin duda que le dan un nuevo impulso. Paralelamente tenemos los desafíos en materia de nuevas viviendas, hemos estado trabajando en esta gira también con el Comité Lago Ciervo y también en materia de conectividad aeroportuaria estamos comprometidos con el mejoramiento del aeródromo y con la construcción de un nuevo terminal de pasajeros. Finalmente la Intendente Jimena Órdenes también participó de la inauguración de la ampliación de la Biblioteca de Villohiggins cuyo proyecto presentado por la Municipalidad de la Comuna fue financiado por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos a través de su programa de mejoramiento integral de bibliotecas que tiene por objetivo igualar oportunidades de desarrollo apoyando especialmente a aquellas comunas del país que por sus características y ubicación geográfica presentan vulnerabilidad.